vale en este vídeo vamos a ver los famosos y me ha conocido una rai que es un array y para ello me voy a ir a grita para intentar explicar a ver en algunas ocasiones vamos a necesitar tener una serie de variables que son del mismo tipo por ejemplo imaginaros que quiero guardar la vida de todos los enemigos que hay en la escena entonces voy a necesitar crear muchas variables tipo int entero int enemigo1, int enemigo2, int enemigo3, etc voy a necesitar tener todos los enemigos que hay en la escena que sería gainObjectEnemy1, gainObjectEnemy2, gainObjectEnemy3, etc entonces cuando necesito guardar un montón de variables del mismo tipo que va a haber muchas ocasiones donde lo vamos a necesitar existen los arrays vale que los arrays son como armarios con un montón de cajones todos los cajones son del mismo tipo vale porque vamos a guardar un montón de variables del mismo tipo entonces me gusta representar lo por el sí vamos a poner aquí me gusta representarlo por bueno yo tengo ahora veremos desde un punto de vista de código de cómo se crea un array como se inicializa y cómo recorremos un array pero bueno ahora mismo lo que me interesa por ejemplo tenemos un array tipo int vale es un array de enteros qué significa que es un array de enteros significa que dentro del array voy a guardar un montón de variables de tipo entero conceptos importantes la longitud del array vale que ahora lo veremos en el código como length vale la longitud del array es cuántas casillas tiene cuántas variables puedo guardar en el array bueno en este en concreto 1, 2, 3 y 4 vale yo tengo un array me he creado un armario vale donde tengo 5 cajones puedo tener 2 cajones o 20 vale pero en este caso me crea un armario que tiene 5 cajones vale y en cada cajón voy a guardar un valor de tipo entero por ejemplo 5 menos 1, 2, 3 y 7 vale tengo mi array que tengo longitud 5 ahora los números que tengo dentro son el valor que hay dentro de cada casilla vale aquí el término de la casilla de la array vale cada casilla vale de la array y ahora hay otra cosa importantísima que es la numeración de las casillas porque desde código yo voy voy a querer acceder a la casilla primera la casilla segunda quiero ver el valor que hay la tercera casilla en la cuarta vale pues es importante que la numeración de las casillas empieza en 0 esta es la casilla 0 esta es la casilla 1 esta es la casilla 2 esta es la casilla 3 y esta es la casilla 4 vale esto de aquí es la numeración de las casillas vale es la numeración de casillas tener cuidado con esto vale porque en la casilla 0 vale 5 la casilla 1 vale menos 1 la casilla 2 vale 2 la casilla 3 coincide vale ha sido total absolutamente coincidencia vale 3 la casilla 4 vale 7 esto significa y algo como muy importante porque al principio puede generar un poco de lío que la longitud de la array es 5 vale pero la última casilla la última casilla la última casilla es la casilla 4 vale porque empieza en 0 a la hora desde código de recorrer el array de ir viendo cuántos valores hay vale tened cuidado porque vamos a empezar la casilla 0 vale entonces este es el aquí número número de casilla vale esto de aquí esto de aquí son los valores que tiene vale otra cosa importante es la longitud que es 5 porque tiene 5 casillas normalmente vamos a crear una variable y una variable entero que va a ir recorriendo el array nosotros le vamos a pasar a decir vale decir vale y representa el número de casilla con toda la casilla 3 con toda la casilla 1 etcétera 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 vale por ahí vamos a recorrerlo esta sería digamos la teoría del array que bueno al final evidentemente podéis tener un array tipo y aquí dentro guardar en opción puedes tener array lo a lo que queráis del tamaño que queda entonces ahora vamos a ver desde código esto que sí como siempre vamos a crear un nuevo que va a ser a raíz doble clic y aquí es como lo voy a hacer público porque vais a ver mejor cómo funciona public por ejemplo in y ahora si yo pongo esos esos corchetes no son corchetes se me ha ido el nombre en los simbolitos esto que me ha ido el nombre se ve en pantalla verdad si yo pongo eso estoy indicando vale que estoy creando un array por ejemplo vamos a poner vale esto es un array en ceros es una raíz de enteros cuántas casillas tiene la raíz pues todavía no lo sé solamente he creado una raíz pero todavía no lo he inicializado entonces si me voy al editor de unity a lo importante ya digo esto está indicando después del tipo de variable al poner esto estamos indicando que estamos creando un array que voy a tan que como mi conejillo de indias y vamos a poner el escriba raíz y ahora fijaros que aparece aquí nums una flechita que puedo expandir o contraer que pone 0 si yo pongo aquí 5 intro pone a raíz el tamaño de la raíz y pone elemento 0 elemento 1 elemento 2 elemento 3 elemento 4 que corresponde con 0 1 2 3 y 4 precisamente vale aquí puedo poner lo que yo quiera 5 lo que yo quiera de número fijaros que si intentáis poner una cadena de caracteres no podéis vale es una raíz de enteros 5 menos 1 2 3 y 7 vale que creo que justamente coincide con lo que he puesto antes vale aquí tengo mi array vale de claro si yo por ejemplo quiero coger el valor de una casilla en concreto se haría de la forma así de bueno el valor así 1 es 2 puntos más 1 no es de 1 fijaros que si yo aquí no pongo nada esto me aparece ahí en rojo dice error de síntesis esperaba un valor porque es como hoy esto es un array me tienes que decir qué casilla quieres mirar no me puedes poner aquí esto de aquí sin especificarme qué casilla quieres mirar vale vale pues ponemos aquí por ejemplo 1 y ahora esto me va a devolver el valor que tiene en la casilla 1 al el valor que tiene la casilla 1 que debería de aparecer en un menos 1 el valor de la casilla es menos uno y si equipo 6 y parecerá tengo casilla 6 no tengo casilla vale no hay no me aparece está apareciendo el menos uno pero no hay no hay casilla 6 para esperar porque no he guardado el clip importante tenéis que tener un tick con el control s para guardar y esto es lo que yo buscaba pone index out of range in the world outside esto significa está fuera del tamaño de la red es como mira me has dicho que te devuelva el valor de lo que hay la casilla 6 porque la casilla 6 no hay nada no hay nada no hay valor vale no hay valor no 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 hay casilla 6 la última casilla que tengo es la casilla 4 vale la última casilla que hay en la casilla 4 4 y que debería funcionar me la casilla 1 bueno pone 1 porque no lo cambia pero pone 7 vale también puedo cambiar el valor por ejemplo puede decirle de 4 que vale 7 vamos a ponerle 25 ahí le estoy asignando un valor vale desde la casi 4 aquí estoy cogiendo el valor estoy leyendo qué valor hay en la casilla 4 de la raíz y en la línea 10 aquí le estoy diciendo qué valor vamos a poner en la casilla 4 vale que es 25 entonces debería aparecerme en el código que vale 25 vamos a comprobarlo efectivamente el valor de la casilla 4 es 25 vale que es lo que yo le estoy indicando aquí que suele otra cosa común que bueno os acabo enseñar cómo editar un valor o sea cómo darle valor a una casilla de la ra y cómo leerlo vale tengo ahí mi mi array y ahora una cosa que se suele usar mucho es recorrer el array que se dice recorrer el array el array completo para ver todos los valores y esto vamos a hacernos uso de nuestro amigo for que si recordáis nos creamos en primer lugar una variable entera que normalmente se le pone ahí e inicializó a cero vale le digo aquí es la condición que se tiene que cumplir para seguir recorriendo el bucle for qué condición se tiene que cumplir que y sea menor no punto lento esto que significa significa que y siempre tiene que ser menor el punto length vale me devuelve el tamaño de la raíz nums que es la raíz y con el punto accedo a hacer cosas con ese ar el link vale don fijaros que es un get quiere decir coge el valor no podemos darle valor con esto simplemente lo que hago es leer el valor con el punto length leo el valor de la ra lo leo el valor que tiene el número de casillas vale el punto led me devuelve el número de casas me va a devolver 5 porque tiene 5 casillas pero hemos dicho que como la numeración empieza en 0 la última casilla en la 4 entonces la condición que se tiene que cumplir para recorrer ese array es que y sea menor que 5 vale porque y el último número que tiene que coger es 4 vale la condición que se tiene que cumplir que y sea efectivamente menor que la longitud de la raíz vale y la condición de actualización es más más vale entonces aquí lo que me estoy creando es un bucle for que voy a ir recorriendo en plan y vale 0 después y va a valer va a valer 1 y va a valer 2 y va a valer 3 4 hasta que en 4 es menor que 5 se cumple la condición y se va a meter pero cuando le subimos a 4 1 que va a ser 55 no es menor que 5 y no se va a meterle a la raíz vamos a poner aquí un el valor de la dos puntos y aquí que iría aquí iría nuns d cuánto vale y no lo sé puede valer 0 1 2 3 o 4 y lo estoy usando para recorrer ese array vale lo uso para recorrer el array y entonces lo esto lo que voy a conseguir voy a aumentar estas dos líneas de aquí para que no fluyan lo estoy haciendo lo que voy a conseguir es recorrer ese array y que me muestra los valores ya ya debería aparecer 5 menos 1 2 3 y 7 ahí veis como me ha recorrido el array vale igual que estoy leyendo el valor podría asignar valores vale aquí podría decir también esto lo que haría por ejemplo sería poner todo a tres dentro de poner todas las casillas con valor 3 vale pero bueno que el tema para que veáis que el tema de asignar un valor a una cosilla o leerlo podemos hacer entonces el tema importante de mirar el valor que hay en una casilla de la raíz darle valor a una casilla dentro de una casilla y recorrerlo con el bucle por vale podemos hacer también a raíz privado vale la raíz privado en este sentido en este caso y yo con el new float y aquí pongo indicó el tamaño de la raíz vale ahí lo indico y después para poder inicializar los valores de la raíz pues deberíamos de crear un bucle for menor que y aquí vamos poniendo nombre y ponerle a todos vale ahí por ejemplo pues lo que estoy haciendo es poniendo el número 2 a todas las casillas por poner un ejemplo un poco un poco tonto pero bueno que al final veáis cómo se recorren las casillas de este array y al final el uso real que se le vamos a dar dentro del desarrollo de videojuegos es múltiple vale vamos a usar mucho el tener una raíz de posiciones por ejemplo tengo diferentes posiciones en la escena me lo voy a guardar en una raíz para crear enemigos de forma aleatoria en esas posiciones voy a tener una raíz de enemigos que voy a querer recorrer para comprobar si hay alguno que acabe de morir o si alguno que tenga una vida menor que no sé que voy a tener una raíz de pociones o de objetos el uso en concreto el desarrollo videojuego es enorme vale aquí he creado array tipo indifloat pero evidentemente pues podéis crear un array de que sean enemigos por ejemplo y esto aquí en editor de unity ahí tengo mi enemigo enemigo por ejemplo 5 pues tengo una raíz pero pone de game of lleno de número entero el uso de los array en los videojuegos vamos a verlo con el jueguecillo que vamos